Música Maíz Pinto es un restaurante donde puedes venir con tus amigos, con tu familia, donde puedes venir a comer a gusto Lo que te ofrecemos, que son antojitos mexicanos Estos son de comer, bienvenidos a Maíz Pinto Mi nombre es Marisela y estamos en Maíz Pinto Mira, nuestro sope es con el guiso que tú puedas escoger Sea chicharrón prensado, deshebrada, champiñones salteados que están muy ricos también Es el sope, su cama de frijoles refritos, el guiso que me escogiste Y encima se pone lechuga, tomate, su crema, cebolla, es una chulada Tenemos lo que más se nos vende, ya la rachera marinada Maíz Pinto Son fajitas, le ponemos distintos pimientos Es un platillo muy completo, está delicioso, está muy muy rico Las flautas tenemos surtidas y también puedes escoger de una sola La orden es de cuatro flautas, pero flautas También tendrás que probar su caldillo durangueño Aquí en las mañanas puedes venir a desayunar, también tenemos platillos especiales para desayuno Por ejemplo, nuestros chilaquiles mañaneros, pueden ser verdes o rojos Son unos chilaquiles con un huevo estrellado encima y sus frijolitos con queso, muy muy rico Vendemos un pastel de elote típico, muy muy rico, con su nieve de vainilla y un poco de chocolate hashish encima Está muy bien, tenemos el buffet para la mañana y el buffet para la tarde Es muy completo, tratamos de meterle mucha variedad siempre Es lo que viene en nuestra carta, más otras cosas que te pueden sorprender a diario, en serio Nosotros contamos un área para que tus medicitos se diviertan Tus niños, los niños pueden entrar a divertirse ahí, tenemos nuestra pantalla inteligente Nosotros nos ubicamos enfrente de la plaza Estamos entre 5 de febrero y 20 de noviembre Justo enfrente del túnel de minería, pasando la calle, ahí nos encuentras Tenemos en la parte de afuera 4 mesitas, pero adentro es en donde se encuentra nuestro comedor real Está muy amplio, 52 mesas esperándolos, sabes, está muy rico Aquí el ambiente no se nota siquiera que estamos en el centro Recuerda que puedes estacionarte en Victoria 103 Sur, entre Aquiles y Negrete Yo los invito de verdad a todos, a que vengan a probar nuestra comida Porque esta es comida para todos, tenemos para todos los gustos Y si te gustó el video y los antojitos de maíz pinto, te invitamos a que compartas este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima